En nombre de la comunidad de Quintana Normal se inicia la sesión. Buenos días, siendo las nueve con quince minutos, se abre la sesión extraordinaria del Consejo Municipal citada para el día de hoy, jueves veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, bajo la presidencia de la alcaldesa señorita Karina Delfino Mous. Participan los siguientes señores concejales, señor Eduardo Valdés San Martín, señorita Joana Cáceres Yoncón, señorita Matilde Pérez Ravelo, señor Adriano Castillo Herrera, señor Sebastián Alburquén Que Garrido, señora Margarita Rus Olivares, señorita Antonieta Flores Miranda, señor Nicolás Jaramillo Méndez. En calidad de invitados, directores municipales, administrador municipal, señor Patricio Tapia Santibáñez, directora de asesoría jurídica, señora Estefania Larcón Ruiz. Por la dirección de control, la señorita Pamela Cortés, director de administración y finanzas, señor Manuel Carrasco Faúndez, director, secretaria comunal de planificación, señora Alejandra de la Barra Manríquez, y directora de medio ambiente, señora Patricia Núñez Maña. Tabla, punto número uno, acuerdo de consejo para asumir los costos de operación y mantención del proyecto Construcción Veterinaria Municipal de Atención Primaria Comuna de Quinta Normal y de uno B veinte veintitrés doscientos nueve, por un monto anual de ciento cuarenta y ocho millones ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos pesos, además del equipamiento del recinto correspondiente a veintiún millones quinientos cuarenta y un mil noventa y seis pesos. Punto número dos, acuerdo de consejo para autorizar la firma del convenio de transferencia para ejecutar el proyecto Somos Barrios veinte veintitrés en el barrio Carrascal, código B, P veintitrés, CMP, cero cero cuarenta y dos, entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Municipalidad de Quinta Normal. Preside la señorita alcaldesa. Bueno, agradecer primero que todo a los concejales, a la comunidad también, por haber hecho este consejo extraordinario, porque tienen fecha estos dos convenios que nos llegaron, que es ahora, el treinta de noviembre, pero entonces tuvimos que sacarlo muy rápido para que podamos tener este beneficio, que son estas dos, son dos infraestructuras y también servicios que van a ser beneficiosos para la comunidad. Así que agradecer que podamos haber hecho este consejo extraordinario de manera rápida. Así que vamos a empezar con la veterinaria municipal, le voy a dar la palabra a Boris. Mejor allá, yo creo, Boris, porque está el micrófono. Vamos, estos costos de operación y mantención de la veterinaria son, ya se habían pasado por consejo, pero se están pasando por segunda vez, porque corresponde al PMU viral, que es el PMU tradicional, que es el monto que nos asignan desde la subterre para poder postular este tipo de proyectos, y lo que nos están pidiendo esta vez es agregar los costos del equipamiento. Los costos de operación y mantención son los mismos, porque el mismo proyecto y no ha cambiado, y son costos de operación y mantención anuales, pero como el programa no financia equipamiento de la veterinaria, porque solo financia obras civiles, nos solicitaron que lo agregáramos esta vez al acuerdo que se pasa por consejo, que son de 21 millones, entonces son los 148 millones que estaban en el acuerdo que ya se había pasado, más los 21 millones y fracción que en total dan como 170, que esos se gastan, son un gasto en realidad de una sola vez, porque el equipamiento que corresponde al mobiliario de la veterinaria, al equipamiento como funcional, ¿verdad?, las cámaras, la esterilización, los autoclaves, todo ese equipamiento que tiene que tener y que no se puede funcionar si no se tiene, entonces tiene que ser un costo que es sumado. Bueno, les mostramos ayer a los concejales, el proyecto sigue siendo el mismo y hay alegría, porque al fin vamos a tener la primera detérimen. Sí, bueno, eso es importante lo que dice Bori, lo último, porque estos son parte de los procesos, observaciones que a veces también hacen las UDERE o cambios de criterios, también que existen de las revisiones, que son normales, lo importante es que vamos avanzando con la construcción de la veterinaria municipal y la veterinaria móvil, que también va a venir por parte del gobierno regional. Así que vamos a tener dos dispositivos que hoy día no... ¿Sí? Que después no tengamos... En el acuerdo. Sí, lo que pasa es que si ya se tomó el acuerdo respecto a los 148 millones, que eran los costos de operación, y ahora estamos agregando un... Tendríamos que, la duda es si tendríamos que aprobar solamente los 21.541. Ah, claro. Porque nunca se dijo en el... ¿Cómo lo pidió a los UDERE? No, no sé, no sé preciso. ¿No precisarán? No. ¿Y retenirán un nuevo acuerdo que se incluían todos juntos? ¿O separados? ¿O separados? ¿O separados? ¿O separados? Yo creo. ¿O sea, es un nuevo acuerdo? Sí, sí. ¿Por el monto? Sí, porque en el acuerdo tiene que estar estipulado, por lo que nos pide la subterránea, que salgan los dos montos, que se estipulen por separados, que son montos diferentes. Entonces, se debería rever el acuerdo anterior y, en base a eso, aprobar el nuevo acuerdo. De acuerdo a la sistemática que hemos hecho en otras propuestas. Sí, vamos a probarlo como está. Y ahí se indúrizan. Vamos a probarlo como está. Y en el próximo consejo ordinario lo revemos y así regularizamos administrativamente, en el fondo, que es dejar sin efecto un acuerdo de consejo independiente de este acuerdo. Claro, entonces lo dejamos en acta. Sí, lo dejamos y lo analiza. Pero ya, señorita alcaldesa, si eso no implica la necesidad que tiene CEPLAN de presentar el decreto firmado, con el detalle, porque estamos en el plazo fatal para eso. Yo pienso que sería mejor aceptar la aprobación, en rever, agregar el punto, en rever el punto y hacer toda la... como lo hemos hecho en otros puntos, así no se pierde la perdura y la necesidad que se tiene. Disculpe, concejal, no podemos subir puntos al consejo extraordinario. Por eso estamos pensando en la forma, no podríamos subir un rever. Pero vamos a empezar con seguridad, ¿les parece? El segundo punto... Vamos al segundo punto por mientras, antes de votar el primer. El segundo punto es autorizar la firma del convenio de transferencia para ejecutar el proyecto Somos Barrio 2023, en el barrio Carrascal. Este proyecto es de la Subsecretaría de Prevención del Delito, nosotros lo solicitamos cuando fuimos a reunión con el subsecretario Vergara, y precisamente para poder beneficiar principalmente a la población de... o sea, las personas que viven en la población María José. Tiene cuatro pilares que son fundamentales, que un pilar familiar, un pilar policial, un pilar situacional y un pilar comunitario. Van a ser 87 millones de inversiones que van a ser definidas por mesas comunitarias. Va a participar la comunidad en todas esas instancias, y se llama el barrio Carrascal porque es un poco más amplia finalmente el polígono que la población Carrascal. Así que le voy a dar las palabras a las... Camila, a las dos. Camila y a la Reiche. Camila y Reiche, de seguridad. ¿Son curas mujeres? Sí. Salvo el director. Y claro, como decía la alcaldesa, el proyecto va a beneficiar a la población María José y sus alrededores, son aproximadamente 87.400.000 que se van a transferir, aparte del convenio que ingresó primero, que es respecto de lo que se va a pagar a la persona que se va a contratar, que son aproximadamente 18 millones. Eso no sé qué más aportamos, si hay más dudas. Este es un programa que se viene desarrollando hace varios años en la SPD. es como el programa LASO, es como el programa Nacional de Seguridad. Y este es Somos Barrio, que en el fondo es una patita que nosotros no contábamos, que de hecho era un programa que tenía menos recursos, pero entiendo que ahora se le inyectó un poquito de recursos y nos consideraron nosotros al haber hecho la solicitud. Así que esa es la sentida. En el sentido de que generalmente los programas de la subsecretaría de prevención del delito que tenemos en la dirección hemos invertido mayormente en infraestructura o algún tipo, no sé, alarma comunitaria, luminarias peatonales en general, pero casi todo el presupuesto de un proyecto se va hacia allá y en lo que estamos un poco débiles, podríamos decir, es en que no tenemos recursos humanos para poder ejecutar y administrar de mejor manera esos proyectos. Aquí entre Rachel ahora que se está haciendo cargo de los temas y yo sigo apoyándola un poco, ¿cierto? Se logra, pero yo siento que siempre estamos un poco al debe desde la gestión municipal precisamente por ese tema. Entonces ahora se financia un profesional con un sueldo que puede ser bastante atractivo para atraer a alguien con la experiencia insuficiente en el ámbito de seguridad y de gestión local y además se financian lo que puede ser uno o dos proyectos de seguridad, ¿cierto? Que quizás está enfocado o la puede estar enfocado en recuperación de barrios o demás, se van a bajar las orientaciones técnicas al respecto, pero aquí tiene cuatro componentes. Entonces en un barrio como población María José que tiene amplias complejidades sociodelictuales de vulnerabilidad de la población y también por ejemplo de tráfico, microtráfico, consumo de drogas en la vía pública, cosas que impactan mucho, personas en situación de calle, etcétera, que hay altas problemáticas ahí. Este programa lo que hace es trabajar en cuatro componentes que uno es el familiar, policial, comunitario y situacional. Entonces trata un poco de ir a distintos ámbitos que contribuyen a la seguridad y no solo enfocarse por ejemplo, que nos ha tocado hacer por razones obvias de que son necesidades de la comuna, a veces solo en instalar luminarias o solo entregar cierto tipo de cosas y acá quizás se puede hacer una guardia amplia gracias a los recursos que trae este programa en el que no incurre en gastos para el municipio excepto acoger a este nuevo profesional en la dirección y entregarle quizás algunos medios para que pueda trabajar pero el programa está financiado completamente por sí mismo. Yo creo que es como el quiero mi barrio pero yo creo que un poquito más enfocado en temas mucho más pequeños en el monto obviamente de la inversión pero también enfocado en actividades más bien comunitarias en el barrio y yo creo que como es además un programa que viene financiado completamente la subsecretaría de prevención del delito es una buena noticia para la comunidad que va en conjunto con las intervenciones que estamos haciendo en el lugar la cancha la sede el levantamiento de veredas la iluminación entonces como también bueno la intervención que hacemos permanentemente con las personas en situación de calle que en el fondo intervenir es el lugar de la comuna así que eso no sé si hay alguna duda consulta si se expuso la comisión por mi parte solo destacar el hecho de que en toda esta planificación uno de los puntos de exigencia es por fin tomar en consideración la opinión de los vecinos y eso se lo agradezco al Estado porque como que dejaron de ladito a los a los genios del Excel que son especialistas estadísticas y no en realidad es cierta y se está tomando se va a tomar en consideración en el punto neurálgico de este plan del cuadrante Carrascal que va más allá de la de la de la de la población más beneficiada que también es bueno eso y se como lo vimos ayer en la comisión y por ende también recomendamos la aprobación de este punto es el hecho de que el la lo que mueve este programa es la opinión real de la situación y la realidad que tienen los vecinos del sector no guiado por estadística no guiado por Excel o por o porque algunos de los asesores de los asesores de los asesores pasó por el con su auto por ahí vio que había un ruco ay no estaba la tienda nada y hay que intervenir y es bueno que se tome la 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 precaución cumplir con la obligación del del servicio público de atender a los vecinos en su opinión en su necesidad solo eso señorita alcaldesa muy bien alguien más claro y que en el fondo lo que nos importaba también era que iba a ser bien participativo para ver la necesidad de de los vecinos de ese sector eh pero nada ahí nos quedó todo clarito eh procedemos entonces a la votación alcaldesa punto número dos acuerdo de consejo para autorizar la firma del convenio de transferencia para ejecutar el proyecto Somos Barrios veinte veintitrés en el barrio Carrascal código BP veintitrés CMP cuarenta y dos entre la subsecretaría de prevención del delito y la municipalidad de Quinta Normal en votación señor Eduardo Valdez San Martín muy de acuerdo señorita Johanna Cáceres Yoncón sí apruebo señorita Matilde Pérez Ravelo sí apruebo señor Adriano Castillo Herrera sí apruebo señor Sebastián Alburguenque Garrido apruebo señora Margarita Ruso Olivares sí apruebo señorita Antonieta Flores Miranda apruebo señor no está ausente perdón y señorita alcaldesa apruebo resultado de la votación para el punto número dos ocho votos de aprobación se aprueba el punto número dos de la tabla bien ahora pasamos el uno Boris para ver si queda bien para la sober acuerdo de consejo para modificar el acuerdo ciento setenta de fecha trece de septiembre dos mil veintitrés quedando la relación del mismo de la siguiente forma el consejo el consejo municipal aprueba y yo me sentí lo que de proyecto construcción veterinario municipal de atención primaria como la distinta normal y de disculpen no se está escuchando por un monto anual de ciento cuarenta y ocho millones ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos pesos además del equipamiento del recinto correspondiente a veintiún millones quinientos cuarenta y un mil noventa y seis pesos sí perfecto en votación señor eduardo valdeza martín señor eduardo valdeza martín aunque no logré escuchar nada por el audio estoy de acuerdo porque conozco bien y se también se vio en el toda la programación de la comisión de finanzas de ayer que fue explicado extensamente señorita señorita antonieta flores miranda apruebo señorita alcaldesa apruebo resultado la votación para el punto número uno ocho votos de aprobación se aprueba el punto voy a ser presente que el concejal señor nicolás jaramillo méndez presentó excusas por encontrarse en un congreso no lo dije al inicio pido las excusas muy bien sin nada más que tratar se cierra la sesión gracias